Lectura de los Hechos de los Apóstoles Estando Pablo en Corinto durante la noche le dijo el Señor en una visión No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño Muchos de esta ciudad son pueblo mío Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios Pero siendo Galeón procónsul de Acaya los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galeón dijo a los judíos Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave sería razón escucharlos con paciencia pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley arréglense ustedes Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos Y ordenó despejar el tribunal Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga y le dieron una paliza delante del tribunal Galeón no hizo caso Pablo se quedó allí algún tiempo Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila En Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto Dios es el rey del mundo Dios es el rey del mundo Pueblos todos, batan palmas Aclamen a Dios con vítores de júbilo porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios es el rey del mundo Él nos somete a los pueblos y nos juzga a las naciones Él nos escogió por heredad Suya Gloria de Jacob, su amado Dios es el rey del mundo Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Toquen para Dios, toquen Toquen para nuestro rey, toquen Dios es el rey del mundo Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre y ustedes estarán tristes. Pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Te digo, lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. En su libro, Una Misericordia Severa, Sheldon Vonnegan recuenta cómo él y su esposa, a quien de podo le puso Davis, su apellido era Davis, su esposa Dave y él, habían tratado de crear un amor matrimonial perfecto sobre la tierra. Así que todo giraba en torno a proteger y mejorar y tener ese amor matrimonial perfecto en la tierra. Los dos eran ateos. Y había un número de cosas que eran muy admirables en lo que hacían, pero algo cambió en que fueron a hacer estudios adicionales en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y fue ahí donde conocieron a ciertas personas que eran cristianas. Y empezaron a notar algo, que había algo diferente en estas personas que eran cristianas. Eran muy contentos en sus propios estudios, eran lectores voraces y hablaban de las cosas que habían leído. Tenían un amor y afecto muy profundo uno por el otro. Sin embargo, notaron que estos cristianos tenían algo más, algo a los que se sentían atraídos. Así que Sheldon escribió, nos golpeó una gran inspiración a Dave y a mí. Cierto día estábamos con nuestros amigos anglicanos, bautistas, católicos romanos y luteranos. Nos dimos cuenta que estaban unidos por algo más que el mero cristianismo, como lo decía C.S. Lewis, algo más que los unía en lugar de dividirlos. Habían leído a C.S. Lewis y de hecho llegaron a lograr una amistad con él. Él continúa. Se le veían muy felices en su cristianismo. Le dijo a David, ¿será posible que el amor cristiano da alegría? Esa noche en nuestro diario escribí, el mejor argumento a favor del cristianismo son los cristianos, su alegría, su certeza, su plenitud. Pero el argumento más fuerte en cuanto al cristianismo también son los cristianos. Cuando son sombríos, sin alegría, estrechos de mente, represivos, entonces el cristianismo muere. Pero no es solamente necesario recalcar esto, sino que, pero no es justo condenar al cristianismo entero por aquellos pocos cristianos. De hecho, hay indicaciones positivas de que la cualidad de la alegría se encuentra presente en el cristianismo y posiblemente en ninguna otra parte más. Y si eso fuese cierto, sería prueba de un orden muy alto. Jesús habló de la alegría. Tres veces en el evangelio de hoy, Jesús usa la palabra alegría y también dice regocíjense. Así que Él dice, la tristeza de ustedes se convertirá en alegría, le dice a los discípulos. Habla de la mujer que siente tristeza cuando va a dar a luz, pero luego la alegría cuando da a luz al niño. Se olvida de la tristeza que había sentido. Luego dice, los corazones de ustedes se regocijarán y nadie les quitará esa alegría. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. En particular deseo hablar de esta novena al Espíritu Santo que empieza hoy. Pero al continuar con esta historia de una misericordia severa de Sheldon Vonnecon, dijo que él David habían conocido a esos cristianos y notó que había algo que los unía, una cualidad, una alegría cristiana. Y dijo, tal vez no se puede encontrar esto en ningún otro sitio, excepto en el cristianismo. Así que Sheldon escribe a su amigo C.S. Lewis y trata de presentar argumentos a favor de ambos lados del asunto, de ser creyente o no creyente. Así que C.S. Lewis le contesta sus preguntas, pero luego a la conclusión de la carta de C.S. Lewis, a él le dice, pero creo que ya estás atrapado en la red. El Espíritu Santo te busca. Dudo que podrás escapar. Dudo que podrás escapar. David, esto fue inmediatamente, se encontró inmediatamente encendida en fuego. Estaba estudiando las escrituras, estaba empezando a orar, tenía una sed de oración, pero Sheldon era más reacio. Él no quería perder alguna de las cosas que habían tenido antes. Tenía miedo, tenía celos de Dios, como decía C.S. Lewis, porque Dios había conquistado el corazón de David, a pesar que tenían ese amor juntos. Había algo en lo que Dios era un atractivo más grande para ella. Y Sheldon era más reacio y resistente a todo esto. Pero entonces, él relata como cierta noche, ella estaba orando, y él supo que había ofrecido su vida por su fe. De hecho, ella pronto había de ser diagnosticada, creo que con cáncer, y habría de fallecer. Pero habría de fallecer con una fe profunda. Y más adelante, Sheldon también habría de aceptar plenamente la fe. Lo que vemos aquí, reconocen esa cualidad del cristianismo, ese fruto de la alegría, ese fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y esta región, esta ascensión ha sido cambiada al domingo. Al domingo, la novena más antigua que se conoce, está en los hechos de los apóstoles, de cómo María y los apóstoles, los demás discípulos, se reúnen en el aposento alto y oran durante nueve días antes del Pentecostés y el descenso del Espíritu Santo. Así que estos son los nueve días más antiguos que tenemos de oración invocando al Espíritu Santo. Y quiero que todos nosotros invoquemos al Espíritu Santo durante estos nueve días para que el Espíritu Santo venga a renovarnos y darnos el fruto de la alegría en nuestras vidas, a iluminar nuestras mentes y fortalecer nuestras voluntades, a encender nuestros corazones y a nuestras personas y a nuestras familias y comunidades religiosas, nuestro trabajo aquí y el mundo entero. Que venga y renueve la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven. Y si todos nos unimos en esto, no ven al Espíritu Santo para un descenso nuevo del Espíritu Santo sobre nosotros y las familias y el mundo entero, el Espíritu Santo vendrá y ha de transformarnos en nuestras mentes y corazones y nuestras voluntades. El Espíritu Santo cambia las cosas. Cuando invoco al Espíritu Santo hoy sobre las ofrendas, cambian, son transformadas en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. El Espíritu Santo nos transforma, nos cambia, nos da una cualidad que, a pesar que Sheldon y David tuvieron ese amor idílico, había algo más que podían ver que los cristianos tenían. Así que en particular deseo hablar de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que podemos vivir nuestras vidas casi como si caminásemos por un camino oscuro. Y si dijéramos, no quiero luz en mi camino, digamos que sea en medio de la noche y no hay luna, y sabemos que hay un camino, pero no queremos luz. Solo queremos tratar de encontrar el camino por cuenta propia, sin luz de arriba. Bueno, vamos a encontrar algunos caminos desconocidos. Puede que ni siquiera lleguemos a nuestro camino, a nuestro destino final, si tenemos esa actitud de que no queremos luz que venga de arriba. Pero hay aquellos que dicen, sí, quiero esa luz. Y Jesús dijo, si saben cómo dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre en el cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden? Así pues, pidámoslo. Señor, necesito luz desde arriba. Necesito tu luz para que me guíe por este camino de mi vida, para poder seguir el camino recto hacia mi meta, en línea recta a una vida de todos esos frutos del Espíritu Santo. De alegría y paz y amor, de control propio y todas esas cosas que necesito en mi vida. Así que el Espíritu Santo creo que en especial nos da luz a nuestras mentes y los dones de sabiduría y conocimiento y entendimiento y consejo. Así pues, la sabiduría es lo que nos permite ver más allá. Una vez que una vez David había encontrado el cristianismo y lo aceptó, fue como si toda su perspectiva cambió. Empezó a ver las cosas diferentes, empezó a ver lo que verdaderamente importaba. Y eso es lo que el don de la sabiduría nos da. Simplemente no nos enamoramos de este mundo, sino que somos capaces de enamorarnos de las cosas más altas. Nos sentimos atraídas hacia ellas y empezamos a ver desde una perspectiva más eterna. Con el don de la sabiduría y el don del conocimiento nos ilumina para que lleguemos a conocer a Dios y lleguemos a conocernos a nosotros mismos. Nos vemos a nosotros mismos más claramente. Empezamos a entender y a conocer a Dios más profundamente. El don del entendimiento nos ayuda a entender las verdades más profundas de nuestra fe. Por ejemplo, para la mayoría de nosotros, fue que no hayamos entendido el valor del sufrimiento en la vida. No escondramos jóvenes. Pero cuando maduramos, cuando crecemos, cuando recibimos el don del entendimiento, empezamos a entender que hay un valor en todo esto, que hay un valor transformador, de que el sufrimiento tiene una forma de llevar a la gente más cerca de Dios, ayudarnos a buscar esas cosas duraderas, ayudarnos a madurar en compasión y amor, a salir de nosotros mismos y a dirigirnos a otros y a su sufrimiento. Y luego el consejo nos ayuda a tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Conozco una familia que tenía muchos niños y que estaban considerando mudarse a una casa más grande. Y dijeron, vamos a orar sobre el tema. Y llegaron a la decisión de que no tenían que hacerlo y no debían hacerlo. Decidieron más bien ampliar la casa, que era una decisión más económicamente beneficiosa para ellos. Así que, para los jóvenes que están tratando de discernir su camino en la vida, pídanle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ayúdame a ver tu plan para mí. Ayúdame a tener el coraje para cumplirlo y la luz para guiarme. Esos son pues dones que creo que nos iluminan nuestras mentes. Pero también vivimos en un mundo que va en contra de nuestra vida y fe cristiana moral. Necesitamos fortaleza para nuestra voluntad, para superar estos obstáculos hacia nuestra salvación. Necesitamos el don del temor del Señor, saber que todos tendremos que rendir cuentas por la forma en que vivimos nuestras vidas. Eso es un don que nos causa maravilla ante la presencia de Dios, un temor santo, porque no queremos ofenderle, sino que como hijos suyos queremos agradarle para estar con él para la eternidad. Y después el don de la fortaleza que nos permite superar esos obstáculos que enfrentamos en nuestras vidas y nos da fuerzas ante la tentación y nos ayuda a perseverar en las dificultades de la vida. Finalmente, el don de la piedad de encender nuestros corazones, porque a menudo nuestros corazones están fríos. Y eso es algo que en la familia, el matrimonio, la comunidad religiosa, lo que Cristo hace es aquellos que vivimos con otros a menudo son espejos de nosotros mismos y nos revelan nuestro propio egoísmo, nuestras faltas y necesidad de crecer en virtud y caridad y paciencia y perdón y todas esas cosas. El don de la piedad enciende nuestros corazones para que tengamos una capacidad mayor para amar. ¿Cómo es que la madre Teresa era capaz de recoger a los moribundos durante todos esos años? Porque ella tenía una capacidad más grande para el amor que el Espíritu Santo le concedió y nosotros también necesitamos eso. Les insto a que empiecen a que vayan a la página web de EWTN y encontrarán una hermosa novena al Espíritu Santo si hacen la búsqueda. Novena al Espíritu Santo o novena de Pentecostés en EWTN. Encontrarán esa hermosa novena que comienza hoy y prosigue hasta el domingo de Pentecostés con nueve días. Acojamos nuestro papel en la santificación de nuestra nación y familias y nosotros mismos y de invocar al Espíritu Santo para que tengamos esa luz desde las alturas para que ilumine nuestras mentes y nos fortalece en nuestras voluntades y perseveremos en lo bueno y que recibamos un nuevo fuego para que enciendan nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, ven, enciende los corazones de tus fieles con tu amor, envía tu Espíritu y ellos serán creados y tú renovarás la faz de la tierra.